Circulando bien, creo que hemos sido mejores todo el partido, lo hemos dominado, resultado justo, podríamos haber marcado más goles, bueno, hemos marcado más goles que han sido anulados y bien, en ese sentido muy satisfechos. Muchos goles anulados por fuera de juego, pero después hay una acción, ese agarrón de Rafa a Casemiro, en la que habéis protestado penalti. ¿Tú lo has visto tan claro como vuestro lado protestaba? Lo dejo para vosotros y para los expertos. Emilio, has sido jugador y hemos visto que hoy ha habido un momento en el partido que las condiciones meteorológicas no acompañaban en absoluto y cómo a veces el balón se lanzaba y casi que volvía al propio jugador. No sé cómo lo has vivido, tú que tienes experiencia, que has estado en esa situación, en ese susto casi de Courtois que también ha sido debido a las condiciones que hacía. Pues muy difícil porque la verdad que la tarde era muy agradable y de repente cambió, cambió radicalmente. Con viento, con muchísima lluvia y lógicamente las condiciones fueron en ese sentido bastante adversas. Y el equipo tuvo que adaptarse. Luego pasó y terminó con una temperatura también muy agradable para jugar. Pero efectivamente ese tramo fue, yo creo que era difícil para los jugadores por el viento, por la lluvia. El viento probablemente quizás sea el peor elemento para un jugador porque es imprevisible lo que va a hacer la pelota. Pero sí, ese tramo no fue sencillo. Desde tu experiencia, ¿cómo de importante es esta victoria para afrontar los dos partidos del Liverpool y el del Barça? Esa semana tan importante para vosotros. Muy importante, muy importante. Es verdad que ha habido un parón por las selecciones. El equipo traía una muy buena racha, con un alto rendimiento. Y hoy ha mantenido esa línea. Entonces creo que el mensaje que ha lanzado el equipo hoy ha sido muy positivo. Y ahora pues ya obviamente a pensar en ese partido que es muy atractivo para todos. Y que es importantísimo para el equipo y para el club. Emilio, uno de los pilares fundamentales que faltaba hoy en el campo era Sergio Ramos, el capitán. Os han preguntado de todas las maneras posibles sobre su renovación. Pero yo quiero saber si ya habéis recibido una respuesta de Sergio Ramos sobre vuestra propuesta de renovación. Vamos a ver, Sergio, todo el mundo sabe lo que significa para nosotros. Es nuestro líder, un jugador fundamental. Pero ahora estamos en lo que estamos, que es el partido del martes contra el Liverpool, que para nosotros es absolutamente fundamental. La última que te hago ya. El otro día Zidane en rueda de prensa dijo, nos quedan 15 finales por delante. Y algo que me llamó mucho la atención es que incluía llegar a una final de Champions. ¿Ese es el objetivo del Real Madrid? El objetivo del Real Madrid siempre es ganar todos los partidos. exclusivamente y ganar también los títulos que disputamos. Vamos a luchar hasta el final por la Liga y también por la Liga de Campeones. Para empezar, el martes nos espera un rival que nos va a exigir al máximo. Un histórico y la verdad que lo vivimos con mucha ilusión. Todo. El partido de hoy, el partido de hoy era fundamental también para nosotros. Teníamos que ganar, el equipo ha ganado, ha ganado con merecimiento. Y además con una muy buena imagen. Y el martes saldremos igual, con la misma ilusión, a ver si conseguimos un buen resultado.